Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de arquitectura de aplicaciones con .NET Core 6. Lo primero y antes que nada, presentarme. Soy Carlos Serrano Querol. Llevo varios años desarrollando aplicaciones con .NET y aquí os comparto mi Linkedin por si queréis un poco más de información sobre mí o si queréis contactarme. Lo primero y antes que nada vamos a ver los requisitos que en mi opinión cualquier alumno que quiera cursar este curso necesita conocer antes de meterse en la práctica. Lo primero sería poseer un ordenador personal de cualquier tipo recomendable con unos requisitos más o menos medianos ya que vamos a utilizar Visual Studio que por norma general suele consumir bastantes recursos. Lo segundo, unos conocimientos técnicos que van a ser conocer el lenguaje CSARP. Me vale con una sintaxis básica pero como vamos a estar viendo código y el código en sí no se va a explicar. El alumno en mi opinión creo que necesita un poco de conocimiento en este lenguaje. Por otro lado conocer el ID Visual Studio ya que vamos a movernos y trabajar en él y si es la primera vez que vas a trabajar con este ID probablemente vayas a ir un poco más perdido de lo normal. Luego conocer qué es una API ya que nuestra aplicación va a montarse alrededor de una API así que considero que es muy importante por lo menos conocer el término o haber trabajado un poco con ellas. Es algo muy sencillo de aprender así que seguramente se aprenda rápido. Y luego por último conocer qué es .NET Core ya que es el framework que vamos a utilizar para construir tanto nuestra arquitectura como nuestra API. Bueno, ahora vamos a pasar al índice que vamos a ver en este curso que serían en primer lugar los principios de la arquitectura. Aquí he querido reunir una serie de teoría y una serie de principios que vamos a ver a lo largo del curso que considero que aparte de enriquecedores son muy necesarios antes de empezar a construir para que se conozcan temas o patrones que vamos a ir aplicando y que lo primero que hay que hacer antes de aplicar los patrones es conocer cómo se construyen y qué hacen dentro de una arquitectura en .NET. Luego una pequeña explicación del proyecto qué va a hacer nuestro proyecto para poder entenderlo antes de empezar a escribir cualquier línea de código, qué entidades lo van a conformar y qué entradas y salidas de datos va a tener, cómo van a actuar esos datos dentro de la arquitectura y posteriormente iremos a preparación del entorno que básicamente será crear el proyecto y añadirle las capas porque vamos a construir una arquitectura en capas y luego iremos añadiendo una a una las capas de la aplicación y evidentemente explicando las capas y construyendo las partes del código que cada capa requiera. Por último vamos a añadir unas pequeñas configuraciones para que nuestra aplicación funcione y veremos unos pequeños siguientes pasos y algunas conclusiones. Los objetivos de este curso en mi opinión son aprender las bases de una arquitectura limpia ya que muchas veces no tenemos claro qué tipo de arquitectura o cuando tenemos que construir una aplicación cómo fragmentarla para que sea mantenible y no repetir código. Entonces una de las cosas que vamos a aprender es cómo tener una arquitectura limpia. Vamos a aprender a construir una aplicación que escale en el tiempo y que sea fácilmente mantenible ya no sólo para nosotros sino si estuviésemos trabajando dentro de un equipo que todos los miembros de ese equipo puedan desarrollar nuevas funcionalidades de forma escalable y mantenible en nuestra aplicación. Dar el siguiente paso como desarrollador en mi opinión para aumentar dentro de el nivel de desarrollador necesitas conocer cómo crear una arquitectura o cómo trabajar en una arquitectura porque muchas veces vas a encontrarte proyectos que ya están definidos y vas a tener que añadir funcionalidades a ese proyecto. Ese proyecto muchas veces va a estar diseñado en arquitecturas como la que vamos a construir y creo que es muy importante conocer ese tipo de arquitecturas para poder trabajar más rápido y mejor. Y por último pero no menos importante vamos a obtener una aplicación muy fácilmente testeable ya que el testing dentro de el mundo del desarrollo aunque parezca un gran olvidado es algo muy necesario. Así que esta arquitectura nos facilita ampliar nuestra velocidad en el testing y que nuestro testing no sea demasiado engorroso o que esté todo en la misma clase o que incluso nos dé pereza añadirlo porque la aplicación está muy acoplada entre sí. Entonces con esta arquitectura vamos a obtener una aplicación que el testing va a ser muy rápido de desarrollar. Hasta aquí el vídeo sobre arquitectura de aplicaciones con .NET Core. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología no dudes en darle al botón y acceder al curso en Open Web Binance. .